Música Bueno Timmy, ahorita estamos en El Retiro, aquí en Madrid Es un parque hermosísimo Como decir, no sé, en el Parque del Este o en Panamá, Parque Omar Van a ver mi cara de sorprendido Porque voy a ver esto que es espectacular Así que vamos a verlo Miren que bello Este lago espectacular Dios mío Es el Palacio Cristal Miren que bello, no vale, esto es bellísimo, miren Miren los patitos Este pato no es racista No, 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 esto está espectacular ¡Fuego! 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 Miren los patitos ¡Sí, esto está lindo! Esto está divertido, Chimis, miren. Esto es lo que les estaba enseñando. Esta es la sala de mi casa, ¿ok? Miren esto, ¿cómo se ve? La vista, obviamente, hacia el parque. Aquí en Madrid están estos monopatines. También hay bicicletas o patinetas, motos y carros. Están todos tirados en la ciudad y ustedes agarran aquí el código QR y ya. O se baja en la aplicación, que aquí está. En Apple Store o Google Play, no. Pero bueno, la gente agarra su vaina y lo dejan por ahí tirado. Obviamente esto es eléctrico, pero... Y ya andas por ahí por la vida, vamos. Pero todo esto está bellísimo. Está bien tranquilidad. Mi chibi, vamos a comer aquí ahorita. Es una pastelería que se llama La Mallorquina, famosa aquí en Madrid. Así que, Bungie, ¿estás preparado para comer, bebé? ¡Let's go! Mira, son unos eritos. ¡Qué bonito! ¡Ale, ale! ¡Fuego, fuego! ¡Ale! Voy a pedir esto que está aquí. Este es el de Bungie, el de suegrita napolitana. Vamos a ir, Bungie, ¿qué tal? Aprobado. ¿Qué tal? Vamos a comer esto. ¡Ale, ale, ale, ale! Lo voy a probar. Este es el que yo siempre creo con mi cumpleaños, porque no está ahí como mejor. Está bueno. Te tengo yo ganas de pequi. ¿Me quieres compartir? Este no me va a querer tampoco. Al día siguiente. ¡Buenos días, chimichurri! ¡Qué rico la familia! ¡Yahita! Bueno, nada, estábamos en la ciudad y ahorita nos vinimos a pasar este fin. De unos pueblitos de la sierra. Orcaujuelo, ahorita estamos, ¿no? Exacto. Está haciendo frío, ¿no? Así que, nada, ahorita vamos a entrar aquí. Cobiramos. Es un supermercado de acá. Mario. ¿Ahí? Di buenos días, chimichurri. El chef del viaje. ¡Soy grita! Ella quiere esto. Toma, ¿qué? Tome. Usted quiere esto. ¡Mire cómo lo abraza! Comenten aquí abajo, ¿quién se acuerda de estas galletas? Estas son las cabañitas donde nos estamos quedando. Son demasiado lindas. Bueno, mira su grita. Ella se está agarrando higos. Y así les voy a enseñar. Miren, que ella está tratando de robarse el higo del vecino. ¡Mírala! ¡Soy grita! Esto va para el video, sogrita. Ella está corriendo. Pero esta es la casita. Así que se las recomiendo porque son demasiado romanticonas. Les voy a hacer el tour, mis chimichurri, para que lo vean. Esta como una terracita. Es demasiado cuchy. Miren, por acá. Esta es la cocina. Aquí está un baño, por acá. Tiene su bañera. Aquí está la sala. El televisor. La chimenea. Y por aquí están las escaleras. Bueno, o bien esta toalla. Acá hay un cuarto que está demasiado cool. Y bueno, esta es la otra habitación principal. Y esta es la vista que tenemos en la parte de atrás. Ahorita vamos a hacer una fogata porque está haciendo mucho frío. Que intenta. Graba, graba que lo cuatea. No haces nada, Valle. Es te has rayado. Nada más un minuto. Y ya esto progresó. Y Dani sebla la bola. Recento a mi primo Dani. No queda. No queda, porque oye, que tú eres alto. Hola, chimichurri. Es chimichurri tecnológico. Me estoy tomando esto que es crema catalina. Crema catalina. ¡Catalina! ¡Ya estoy! ¡Ya estoy borracho! ¡Oh, tío! Toma dos, por favor. Escena catalina, por favor, me la cortan. ¿Qué has tomado tú, Dani? Cerveza con limón. Ah, cerveza con limón. A ver, por la luz. Muy buena. A ver, así, para que lo vean. ¡Salud! ¡Salud! ¿Van, y tú? Un omelie de fracote. No, es... ¡Wow! Un omelie de fracote. ¿Qué es? Te has tomado... ¡Ve a mele, por favor! ¿No? Un tinto verano. Ajá. ¿Coger el negro? No, no, el negro no. El negro es tuyo, el negro es tuyo. ¡El negro es tuyo! ¡Ah! ¡Ay, el negro es tuyo! ¡El negro de guaso! ¡El negro es tuyo! ¡Todo el mundo tiene miedo! ¿Quién agarra de negro? ¡Suegrita! ¡Con pan! ¡Con pan! Bueno, aquí está casi listo. Bueno, faltan estas. Hemos estado caminando por el pueblito, conociendo, pero es demasiado, demasiado rico, así que... ¡Qué bello este vino! Suedita ahora agarró moras, mira, con yogur y listo. ¡Suscríbete al canal, 9, 9, 10, 3, 2, 1... D puntowaséticos, componentes y... ¡Yón, entonces! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.